Hola que tal amigos somos Golpe a Golpe, Pequeño Juan y Mr. Deck los más lunáticos Una canción que habla del amor y de la sinceridad de los hombres es la nueva producción de Golpe a Golpe La historia habla sobre un personaje que aunque no es querido por la familia de su novia, siempre lucha por el amor Este grupo conformado en 2005 se ha caracterizado por la poesía rítmica en la letra de sus canciones Estar enamorado, cajita de recuerdos, juego de niños y siento mariposas son canciones que han tenido éxito Él siempre le dice a esta mujer, así yo sea tildado de vago, sea tildado de loco, aún así tengo un corazón Y eso es esta canción de Amor Bandido, es una canción bien interesante Amor Bandido será interpretada por primera vez en Medellín en un concierto que se realizará en la ciudad el próximo sábado ¡Suscríbete al canal!